Es difícil creer, pero el Jaguar F-Type ha estado con nosotros desde 2012. Aún más importante es el hecho de que el prototipo que preestrenó el F-Type se mostró por primera vez en septiembre de 2011. Es mucho tiempo en el mundo del automóvil, y aunque nadie se queja de la apariencia del F-Type, Jaguar decidió darle un lavado de cara para el 2021, y de hecho se ve bastante más enojado que antes. Muchos autos modernos tienen cara de empado, haciendo que los autos que no se parecen a la mayoría de los Jeeps, el Porsche 911, el Mini Cooper o el Fiat 500 destaquen, con sus faros que se extienden hasta los guardabarros. El F-Type es uno de esos pocos. Ahora el F-Type ha recibido los agresivos faros que se ven en el resto de la gama Jaguar. También hay otros ajustes visuales, la parrilla ha sido remodelada, y hay nuevas tomas en los lados opuestos de parachoques delanteros. Para adaptarse mejor a los nuevos faros, el capó también fue rediseñado con nuevos respiraderos en la parte superior. Desde otros ángulos, los cambios de diseño son aún más sutiles. De perfil, notarán las nuevas ruedas, las nuevas aparentemente no funcionales ventilaciones del guardabarros. Y eso es todo. En la parte trasera, hay un nuevo parachoques y las ruedas traseras inspiradas en el E-Type han sido remodeladas para parecerse más a las del I-Pace. Por dentro es igual que antes, la actualización más notable es un nuevo y elegante grupo de indicadores digitales. También hay un puñado de nuevos colores para elegir y algunos detalles de costura.